Alejandro Peralta Biersi juró de manera oficial como titular del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación, MITIC. El ministerio, recientemente creado, funcionó a la Senatix y a la Secretaría de Información y Comunicación, SICOM. Según indicó Peralta Biersi, MITIC será la encargada de brindar soporte tecnológico y de comunicación a distintos proyectos de esta cartera. También será el nexo entre el Ejecutivo y Conatel. Los medios son un camino para llegar a esa ciudadanía. Nosotros tenemos que tener en cuenta que la comunicación es un servicio y es un servicio para todo el país, con lo cual tenemos que ser lo suficientemente efectivos a la hora de destinar esos recursos para que llegue la comunicación a todos los sectores. Entonces, vamos a trabajar en coordinación con el sector privado de telecomunicaciones. Ya arrancamos eso haciendo, de manera a tener un formato de inversión transparente, coordinado y en total consenso con todo el sector privado. El viceministerio de Tecnologías estará a cargo de Miguel Martín, ex titular de la Senatix, y todavía queda pendiente la designación de un viceministro de Comunicación. Gracias. Gracias. Gracias.